No sé quién las inventó Dicen que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitara la luna Habría más astronautas Y arelas en el mar Más viajes al espacio Que historias en un bar En un bar Porque en el mar Que son lo mejor que se puso en este lugar ¡Todos! ¡Mujeres! Lo que nos pida Podemos Si no Podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos pida Podemos Si no Podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Que hubieras visto en heruda Que habrán pintado venganzo Si no existiéramos Ya estamos ustedes Nosotros con el machismo Ustedes el feminismo Y al final la cosa termina en par Pues de pareja venimos Y en pareja hay que terminar 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 Si no existiéramos Y si habitara la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Más viajes al espacio Aunque historias en un bar En un bar Porque en el bar Que son lo mejor Que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pida Podemos Si no Podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos pida Podemos Si no Podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Que hubiera escrito en heruda Que habrán pintado venganzo Si no existiéramos Tás como ustedes mujeres Lo que nos pida Podemos Si no Podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres Lo que nos pida Podemos Si no Podemos no existe Si no Podemos no existe Si no existe lo inventamos Por ustedes mujeres ¡Gracias!